El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños. Puede generar infecciones de oído y diarrea, y en los casos más graves, neumonía y encefalitis. Según el ministro de Salud Francisco Alaví, de momento en El Salvador no se han detectado casos de esta enfermedad. No se ha reportado actualmente ningún caso. ¿Cuál es la manera que un país puede estar preparado para poder atender la situación de sarampión? Pues inminentemente la vacunación que debe ser clave y que los niveles de cobertura en el país son arriba del 95% de vacunación. Otro punto importante es la vigilancia y eso se sigue realizando en el territorio para poder detectar oportunamente una situación. Poderle dar la tranquilidad a la población. No existe ningún caso de sarampión en este momento y se está haciendo todo el control y la vigilancia correspondiente para evitar que esto suceda. En otro tema, con la llegada de las lluvias y la proliferación de zancudos, el funcionario dijo que no se detectan aumentos de casos de zika y chikungunya, pero que sí se han incrementado los casos sospechosos de dengue. Bueno, el dengue en este momento, a pesar de que los casos están incrementándose, hemos podido darnos la tranquilidad de que no existen letalidades a causa del dengue. Y esto nos dice a nosotros, pues todas las acciones vienen a respaldar que al hacer la investigación de cada uno de los casos sospechosos, más del 65% de los casos han salido descartados con la prueba confirmatoria que es el PCR para dengue. También habló sobre la pandemia del COVID-19 y aseguró que ya se está saliendo de esta situación, ya que los casos positivos y el número de mortalidades son bajas. Luis Mendoza, Telenoticias 21.